¡Suscríbete al canal! Que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No sé si vos sabés, vos sabés Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar, es mucho más que todo No se puede comparar, es mucho más que todo No sabés, no me quedo, nunca van solo Solo Los observo Que tu madre teme, sé Me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo Señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicártelo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar, es mucho más que todo No si vos sabes Ah No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tigre a la familia, codo a codo No sabes Cómo cambia la vida No sabes Y no me quedo nunca más solo Solo, ¿sabes? Nunca más solo Mi verdadera de mi venido lleva el cabezón ¿sabes? Un bandoneo y un contrabajo En el corazón Anduvo sobre el perro ¿sabes? Y ahora es un campeón ¿sabes? Ya no me quedo nunca más solo Solo, solo, solo No sabes Déjame que te mire Tú con gritos mojados de niña No te canto llorar No sabes No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tiempo en la familia Todo, todo, todo